MULTIVISIÓN STOR OLIVER PAREDES TRANSMISIÓN DE MULTIVISIÓN SPOR AQUÍ VIENE LA PELOTA CABESAZO DEL CAPI LA VUELVE A METER TIRO DE GOL 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 SORPRENDENTE QUERÍ KENI LEMUS CABESAZO AL FONDO DEL ARCO 1 A 0 GANA CHIKI BULÍA EL COLOCHO LEMUS QUE LA TIENE TIRA GOLAZO GOLAZO ASO 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 DEJÓ PARADO AL GUARDA META DONA GAYALA ESTE COLOCHO LEMUS AHÍ VIENE CHENQUEANDO NO LO CREE TREMENDO GOL DE ESTE PATOJO COLOCHO QUE COMENTA JOSÉ MANUEL LA PATIADORA GRAJEDA POR SUPUESTO RAÚL VAIA JUGAR VAIA 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 BALONASO VAIA PORQUE EL DERECHASO QUE LE PEGA A ESTE VOLUNTARIOSO A ESTE JUGADOR LEMUS AHÍ ESTÁ EL PREMIO A SU VOLUNTAD ENTRO EL TERRENO DE JUEGO AHÍ VIENE LEMUS VIENE LA PELOTA AL CENTRO CABESAZO GAL SUELTA GOL 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 Y EN EL MINUTO NÚMERO 13 12 DEL SEGUNDO TIEMPO 3 TIENE CHIQUIMULIA 0 TIENE FUTECA LA TIENE AQUI ESTE JUGADOR NÚMERO 11 JACKSON YA LA PERDIÓ CON CHIQUI A MILKER QUE SE ESCAPA AQUI VIENE EL CHICOTE SE VA A METER CHICOTE 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 DANI GOL 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 de Chiquimulia Y lo que les venía diciendo del Chicote De a poco está subiendo Sirve para Dani Comenta José Manuel La Pateadora GRAGEDA Por supuesto Raúl Ahí son los jugadores Eso es lo que tiene Segundo delantero Se fue muy bien Viva el Chicote Vio que el otro jugador Pues estaba en mejor posición Se la cambia totalmente Y de pierna izquierda Le pega Y así viene el cuarto Educación, Ciencia y Tecnología Norberto Mergar Y la Municipalidad De Chiquimulia GOL 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 De Chiquimulia Medio la tocó con los pelos José el Calancha Y llega el complemento Carlos el Pelombianchi Sigue ganando Chiquimulia José Manuel La Pateadora GRAGEDA Claro Ahí siempre el tiro libre Bien ejecutado Pues me pegó Abajo Ahí donde les digo Un busca piernas Y ahí está Acá A ver Pues entró Y ahí Lo que es Bianchi Entró Y la pelota Pues ya iba Hacia adentro Que no le hubiera Tocado Habiera entrado Pero más Vale asegurar Asegurar Lo que ha jugado Ahí Raúl Del Deportivo Chiquimulia